¿Qué onda la banda querida? Espero que estén muy bien. El día de hoy tenemos una reacción que cuando vi el título dije lo mismo me pareció a mí. ¿Los 120 FPS controlan o permiten controlar un poquito mejor el recoil? Vamos a verlo. Justo acaba de subir Fates una partida con este título y era algo que yo estaba notando. Vamos a reaccionar un poquito a él y vamos a ver sobre todo el tema de... ...su control de retroceso. Recordemos que es un jugador de iPad, pero que no usa giroscopio. Por lo tanto es un poquito más difícil de controlar el retroceso. Si les gusta la reacción ya saben que me pueden dejar un me gusta. No estamos haciendo intro así que los likes van a abundar. Buena, ¿eh? Tranquilo, querido. Y obviamente en la descripción va a estar el canal del querido Fates. Para toda la gente que quiera seguirlo. Cuando vi este título dije lo mismo me pasó cuando activé los 120 FPS. Que no me pasaba tanto en los 90. El tema del control y el recoil lo vi un poquito más fácil, sobre todo con la mira por 3. Venió de un lado para el otro. Está jugando en dúo, sí. Mata el que le estaba dando. Muy bien, muy bien. Mató el que le estaba dando ahí el tema del cal. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué mierda era eso, boludo? Ah, lo borró, boludo. Tremenda armita esta, ¿eh? ¿Vale? Uno. Qué lindo que está jugando ese tipo, ¿eh? Algo raro que me pareció es que Raidin no ha subido... Raidin hasta el momento no ha subido partida. Hace como una semana que no sube partida. Ustedes saben que siempre me gusta... Reaccionar a sus partidas cuando hay un nuevo modo. ¡Ay! ¡Oh! Creo que lo dice por esto, ¿no? Uf. Creo que lo dice por esto, el tema de los 120 FPS. Lindo control que metió, ¿eh? Me pueden dejar ahí en las opiniones si usan o no los 120 FPS. O se han quedado en los 90. Y se han notado, ¿no? Este... No cae, boludo. Se han notado esta facilidad en el tema de control de retroceso cuando activan los 120. En los 90 a mí no me pasaba, pero en los 120 sí que me ha pasado un poco. ¡Qué bien! ¡Ew! A día de hoy, sobre todo que Raidin no está subiendo contenido. Literal, estoy viendo a Fates como... El top de creador de contenido de solo versus squad en iPad. ¡Qué bien que está jugando, boludo! ¡Qué bien! Another mecha in front... Ah, hay otro mecha más. Se supone que voy a pelear o no. Hoy estuve jugando un poquito el modo y la verdad es que... Me termino no convenciendo, me parece un modo de mierda. Pero digo... Ah, son varios. Creo que quedó uno más, ¿eh? No, no, no. Lo que está jugando Fates es de otro nombre, ¿eh? A ver un poquito en el... En el evento. A ver un poquito. ¡Uy! Se la recontra jugó uno. ¡Uf! Bueno, rematemos, rematemos. ¡Uy! Es muy traicionera esta mesita, ¿eh? Porque las balas van como si nada. Gente un poquito abajo, vuelven a bajar al compa. Ah, no le importó nada, ¿eh? Acuérdate que podés abrirla. Le iba a decir que podía abrir el paracaídas. ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué bien que estás jugando! Recupero un poco la vida. A ver si recarga la escopeta. ¡Ay! Bien, easy. Medios, medios chotitos esos. Volve a caer gente. A ver si está en otro lado, sí. Este es otro jugador. Bueno, de las suyas. Faze, tirando. Later con Scorpion, dale. ¡Uh! Conecta, recupera un poco. ¿Viene el compa? Ah, no, no era el compa. Ah, no. ¡No! No hay recarga. Este lugar donde está ahora situado es uno de los mejores lugares para pelear. Sol vs. Squad, ¿no? ¡Uh! ¡Qué buena arma esta, boludo! Uh, pegó, ¿eh? Uy, ese era bueno. Avanzaron los dos justo. Avanzá a Fight solo, ahí lo matá. Tiene uno más. ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué linda! Mirá, tiene el contador de... de kills. Tiene el contador de kills ahí de la... de la... de la... de la AK. ¡No! ¡Ay, qué lástima que tenía la P90! Creo que bajaron del auto. ¡Uf! I'm not sure. A ver... ¡Oh! Esto es con por... con por tres, ¿no? ¡Oh! ¡Uy, debe de ser! Nah, lo debe de estar rotísima. Miren la distancia que pegó, boludo. Miren la distancia que pegó, boludo. ¡Miren la distancia que pegó, boludo! ¿Me viste? Sí, sigue estando rotísima la DBS. Y el AK. Forever and ever. Vienen... uno por izquierda, otro por derecha. Quema a Deto. ¡Uy! Guarda con los Deto, ¿eh? Tirar a un Deto. Los puede llegar a agarrar por ahí. Se quema ese culito. Mirá, ¿dónde fue la Molo? Nada que ver. Ahora ha sido un enemigo esa Molo. No es la misma. ¡Ah! 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 Eran dos. Recupera. Ahora está en la parte baja. Bueno, igual vienen de frente. Si tercera ya la hace. ¿Eh? ¡Oh! Guarda que lo vieron. ¡Ay! ¡Cómo no tiró la Deto y el otro! ¡Uy! Tiene que matar a ese porque... ¡Oh! ¡Qué bien que le hizo! Fundamental matar a ese porque le estaba tirando toda la data. Linda partidita, ¿eh? Lindo video de Fates. La verdad que el control de recoil ahí en la... Si era por 6 sí estaba mucho más fácil de controlar que... Pero no lo he visto flauteando de forma tan zarpada. Pero yo sí siento que se mueve como menos, boludo. Creo que es algo normal igual que... ¡Uf! Creo que mientras más FPS es... Creo que es normal que... Que tenga menos recoil. Ah, se la re jugó, ¿eh? Tiene que revivir. ¿Le vas a morir, Fates? Ah. ¿Te imaginas que ahí lo noqueó de la zona y perdí a la partida de Fates? ¡Uf! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso me asustó! ¡Cuidado! ¡Uf! Que los compas de Fates los están recagando... Este es el peor de todos los lugares, boludo. Este es una garcha de lugar. Me matan siempre a mí, boludo. Así. Todavía no alcanzo... Tampoco que lo he jugado tanto al modo... Pero todavía no alcanzo a saberme todos los recovecos del evento, boludo. ¡Oh! Buena, buena, ¿eh? 14 kills. Es un evento que tiene... Incorporaciones tan buenas... Y lo han arruinado con... Con el evento en sí. La actualización no es mala. La incorporación de los 120 FPS. Que ande tan bien los 120 FPS. La incorporación del auto revivir. ¡Oh! No se movió ahí, ¿eh? El recoil. Tiene cosas muy buenas la actualización. Pero tiene... Cosas tan malas que cagan la actualización. A ver, esto es lo que habla él. A mí, para mí, el evento es choto en sí. El evento... ¡Oh! Cuando digo que es choto, es el evento ese. La estructura me parece malísima. Una estructura súper vertical. Donde favorece un montón a la gente que campea. Cuando caen... Revividos en la... Y después los robots. Que desvirtúan completamente el juego. Y no terminan... Terminan de desvirtuar tanto. Que la gente que más practica. Que mejor AIM tiene. Que más... Está jugando. Y que más... Le mete horas al juego. Termina estando frustrada. O sea, frustra... Es un... Es un evento que frustra mucho al... Al jugador... De Pug Móvil. Porque... Primero es muy campero el evento. Y después que tenés esto de... De estar... Subirte a un... A un robot y ir pisando gente. Sin importar tu práctica. Nada. Es... En eso... No pueden fallar de vuelta con un evento así. Pero bueno. Mucha gente dice que el evento se va mañana. En Android supuestamente dice que el evento se va mañana. No creo. Ahí se la pone completa. ¡Buena! ¡Querida Fates! A ver. Un bonus clip. Lindo. Con Nemo ahí. Gente querida. Espero que les haya gustado la reacción. Ya saben. Si así pueden dejar un me gusta. Me pueden dejar ahí una opinión. De... Si usan los 120 FPS o no. Y si les ha parecido un poquito más fácil. El control de retrocesos con los 120 FPS activados. Yo voy a ir cortando por acá. Ya saben. En la descripción va a estar el canal de Fates. Si les gusta la reacción. Pueden dejar ahí un like. Suscribirse al canal. Y ya miércoles. Este miércoles. O sea pasado mañana. A partir de las 6 de la tarde. Vamos a estar viendo la PMSL. Torneo competitivo. Con todos los equipos de LATAM. De Brasil. Y de NA. Que van a estar compitiendo. Cagándose a tiro. Básicamente. Espero que les haya gustado la reacción. Les mando un abrazo grande. A todos. Les mando un abrazo grande. Les mando un abrazo grande. Y ya miércoles. Les mando un abrazo grande.